Veamos. Mi trabajo ahora mismo. Sí, creo que me llena bastante. Sí, creo que te llena bastante. Siempre he querido ser una idol desde que era una cría. Todos los días son tan divertidos. También me llena muchísimo a mí, ya que estoy con vosotros, Sensei. Gracias, Sensei. Nadie te ha preguntado Teddy. Realmente, no en serio. Y continuamos. Piso, 10, 11... Me parece que aún queda algún pisete. No me acuerdo cuál era el último. Hielo, vale. Fácil. Sí, buena velocidad, pero podría ser más. Me cago en... ¡Eso es malo! A mí no me cura, pero para sí es malo. Au. Au. Eso ha estado bastante... Eso era bastante innecesario, no os voy a engañar. O sea, ahí os habéis pasado un poquito. Ahora solo me quedan tres revivir, lo cual no es bueno. Sí, levanta, anda, que tienes cuentas pendientes. Pensaba que los mataríamos de una, pero no. Me han demostrado que no. ¿Será hijo de...? No me toques la huevada, hijoputa. Vale, ya. Sin objetos... Bueno, no pasa nada. ¿Más dinero y recuperar 5 de vida y SP? Sí, por Dios. Que eso es una buena cantidad de SP, sabiendo que las máximas cartas son de nivel 10. Así que no sé cuánto SP ha haber recuperado, pero bastante. Un poquillo, no está mal. Esto va a venir cojonudo. De hecho, le han curado media vida. Nos han curado literalmente media vida. Y seguimos yendo a ciegas. Ahora he decidido que por la izquierda para variar. Vaya. Pues mira qué bien. Sin embargo, juraría que en el piso 9 tendría que haber algún tipo de enemigos nuevos. Matar variedad de enemigos y todo eso. Mejores objetos al final que poder vender por pasta. Y sobre todo crear nuevas armas y armaduras. Que tampoco sobran. Y esto nuevo es los cojones, pero bueno. ¿Desde cuándo puedes volar rueda? Rayo, eh. Pues sea. Absorber lo que queráis. Y ya está. Fácil y sencillo. Estoy por avanzar al piso siguiente, ¿no? Me están saliendo aquí personas... O sea, enemigos así realmente... Como para decir... ¡Guau! Novedades. Me están repitiendo mucho estos últimos pisos. Los últimos pisos de la mazmorra suele ser donde meten enemigos ahí chungueras. Y aquí me están saliendo... Me ha costado más el primer piso que todos los demás. Manda huevos. ¡Hombre! Hablando del rey de Roma. Os voy a hacer viento alguno solamente para que alguien se muera, ¿sabes? Que luego me la liáis. Quitaros un poco de vida. No sobra. Y cuerpo a cuerpo les afecta porque puede que me arriesga la pena. A ver. Cuerpo a cuerpo te afecta. No me voy a arriesgar a tirarte fuego. No vaya a ser que lo absorbas. Así mejor. No arriesguemos. Que luego matan a Yukiko. No tiene casi defensa. Y hemos subido nada más que cuatro tristes niveles en toda la mazmorra. Manda huevos. Hola. Es el enemigo. Hombre, mira que bien. De ti he estado hablando precisamente. No, no corras. Que tú me vienes bien para eso de la pasta. Y vaya. Hola. Dos, ¿eh? Tío que refleja el cuerpo a cuerpo. Mi querido plan. ¿Necesito algún turno de preparación? Creo que sí. Ose. ¿Tienes algo que no sea cuerpo a cuerpo? No. Pero tengo que hacer power charge. O sea que... No pasa nada. Tenemos que matar al bicho ese con el resto de gente que no ataque cuerpo a cuerpo en un turno. Porque si no me refleja y me revienta. Ok. Rampaje no. Revolución primero. Más crítico para todos. Pero creo que puedo cargarme a dos. Lo cual sería una gran victoria. Agilado. No está muerto. Eso es un problema. No toques. Oh, bien. Sé que atacas bien cuerpo a cuerpo, pero hay que matar a ese bicho. Así mejor. No os vayáis. No hagáis cosas. Eso está bien. Bueno. Empieza la fiesta. Atom Smasher que está cheto. Para este nivel del juego me refiero. Luego es de risa, pero... 122 dos veces. Es la hostia. Y rampaje. Venga, empieza el cuerpo a cuerpo. Estas quieren cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Lo he envenenado y todo. No sabía que podía. Y... Y yo qué sé. Marahi, tal vez. Marahi. Por hacer algo. Bloquean el fuego. Ok. No hacerlo. Y... Fatal En... Era a uno solamente, ¿verdad? Prefiero hacer Kill Rush. En principio. 36-33. La diferencia es abismal. Qué enervante. Y otro Atom Smasher. Aunque sea sin Power Rush. Aún así le voy a quitar 60 y pico cada golpe. O fallar a los dos. Por supuesto. Que siempre es una posibilidad. No hay que descartarlo. Que no se quiere morir aquí la gente. Por favor. ¿Alguien? ¿Se va a morir? Chie tiene poquita vida. ¿Por qué vuelvo a hacer lo mismo? Me gustaría matar a uno. Solamente para contárselo a los nietos. Enervao. No sabe qué hacer a veces. No critico. Bien. Si me hacen crítico, se van. Y eso no me gustaría. Acabo de perder mi fuerza extra. Pero aún así quitaría vida si les doy. Crítico. Mira qué bien. Ahora merece la pena un Power Slash que solamente es a un enemigo. Aunque pega solo una vez y no dos. O falla todas las veces, claro. Debo de curarme. Sin duda. Puede ser un problema esto. No se va a morir la puta mano esa. Y me va a fastidiar. Una oportunidad. Venga. A ver si te das cuenta de qué ataque tienes que hacer. No se da cuenta. Puede hacerlo a veces. Se fue. Qué lástima. Matar a dos. Hubiera sido un dinero interesante. Fijaos el que me han dado. Siete mil. Me hubieran dado más de diez mil por matar a las dos a la vez. Hubiera sido chetos. Hubiera sido muchos chetos de pasta. Me hubiera gustado bastante. Bueno. Por lo menos vamos a llevarnos un cofre dorado. Una tontería. Maravilloso. Vámonos al siguiente piso. Y el piso número diez. Todavía no es el último. ¿Mi chico ideal? Supongo que alguien que sea bueno y limpio. Sí. Lo de limpio. Ok. Aunque las apariencias no importan tanto. En realidad. No me gustan los chicos. Que parezcan de aspecto atractivo. Quiero decir. Lo que hay en el interior es realmente lo que cuenta. ¿Verdad? Ya veo. Así que lo que hay dentro de uno es lo realmente importante. Pero. Yo estoy totalmente vacío. Sí. Efectivamente. No tienes posibilidades. Pero antes de nada. Si nos curamos. Por variar. Mejor. Y el SP. Como siempre empieza a escasear. Pero. No creo que me haga falta volver para abajo. No hay fusiones que realmente necesite hacer. Uh. Enemigos. Nuevos. Recolores. Creo que lo que nos afecta ahora por los colores. Sería viento y rayo. Así que fuego. De hecho. ¿Qué estoy haciendo? Oye. Piro. Vuelve. Lo que hay en el interior es lo que cuenta. Pero como está vacío. Probemos fuego. Pero el viento no le va a afectar ni de coña. Por los colores. Eh. Hielo. Podemos pegarle al otro también. Tiene. Fuego. Fuego. Y cío no le va a afectar. Ataque normalito. Bloquea. Normal. No me lo esperaba honestamente. Pero. Agilado. O sea que le afecta. Estupendo. Estupendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo cuántos pisos hay. Pero la última mazmorra fueron 11 pisos. Y va a ser generalmente más o menos ese número. En las mazmorras. ¿Hielo, hielo y rayo? Rayo definitivamente. El título dice que estoy jugando Xcome. Cierto. Lo cambié. Y no ha cambiado. Maravilloso. Twitch y sus cositas. Pero yo había cambiado el título del live stream. Lo que pasa es que no se cambia. Porque Twitch es guay. Pero no pasa nada. Estoy jugando XCOM. Se nota, ¿verdad? No pasa nada. Ya ni lo cambio. No queda mucho. El caso es que lo que quería decir. No queda muchísima mazmorra. Queda ya na' y menos. De hecho me atrevería a apostar a que queda un piso. Lo más seguro. Pero bueno. Hay que terminarlo. Y habrá historia ahí movidas. Y el jefe va a ser entretenido. Sin duda. ¡Ey! ¡Bicho! No corras. ¡Tres! Bueno. Hemos pasado a las ligas superiores. A ver si esta vez podemos acertar los ataques cuerpo a cuerpo. Solo por decir. Power charge. Venga. Hagámosla de siempre. Que comience la revolución. Tenemos vida. Lo cual es bueno. Y agilado. No les afecta. Vamos a no hacerlo. Aunque puedo hacer que le afecte a alguien. Sí. ¿Por qué no? Hay alguno que sea descaradamente más grande que el resto por distinguirlas. Este va a ser más pequeñín. Así que a ese. Que te afecte un poco el fuego por hacer algo. Y... Empecemos. Con kill rush. A ti. Buen trabajo. Kanji. Por Dios. No hagáis nada. Quedados paraos. Eso es. Y... La pregunta es. Tengo aumentar defensa. Pero no tengo aumentar fuerza. Ese va a ser el gran fallo de esta persona. Atom Smasher. Uy. Que crítico. Mamá. Contramanos doradas. Sabes que sí. No preguntes. Piu. 7000 de pasta gratis. Y sigamos con las hostias. Esos críticos empiezan a hacer falta. De verdad. Y creo que la que he derribado es la que era débil al fuego. Así que abusemos de ella. Estupendo. 75. No está mal. Kill rush. Si podemos matar a una mejor... La tentación de matar a varias. Pégale a esa. Venga. Uh. Qué bien. Uy. Qué cosas. Madre mía. Los cuartos. Mamá. Una moto nueva para todos. Qué hostia. Ahora es cuando. Ahora sí. Capitalismo al poder. He matado a tres doradas. Esto va a ser la risa. No objetos. Pues honestamente preferiría... No sé si me dan algún objeto. Esta combinación es la que me gustaba. Bien. Un poco más de experiencia. ¿Por qué no? Venga. Solamente de nivel 1. Pero 22.500 de cuartos. Y me dan gemas raras que se cambian por armas. Por eso quería objetos. Y 9.000 de experiencia. Estos son chetos. Estos son muchos chetos. Muchos, muchos chetos. Nivel 35. He subido dos niveles a la persona. De hecho, no sé qué estoy pensando. La persona sube aparte de mis niveles. Nada. He subido un nivel. Más posibilidad de hacer veneno. Si no tuviera esto, lo cogería. Pero como no, pues que te follen. Y autosubucaja eventualmente. Bien. Chie un nivel más. Autotarucaja eventualmente. Que creo que es más fuerza al principio del combate gratis. Lo cual es bueno. Y esta nada. Kanji tampoco. Poco cruzó el ataque en dos niveles. No los voy a conseguir ahora mismo. Pero dineros. 22.000 de pasta gratis. Celebremoslo yendo al zorro, yo creo. Aunque tengo un montón de objetos de cura sin usar de SP. Pero como eventualmente a lo mejor tendré que farmear en más mazmorras. Tal vez me quedo como estoy. Posibilidad de salida. Aquí está. Veamos de todas formas un poquito más. Solo porque estoy en racha. Molaría otra mano dorada. Tú no eres dorado, pero hay una caja dorada. Cuerpo a cuerpo. Y... ¿Hielo? Hielo. Ok. Pues... Ah. Pero ya, que tiene que subir niveles también. Sabes que... Tengo poco SP que hagan las cosas otros. Buffo por aquí y cuerpo a cuerpo por acá. Innecesario, pero a por él. Sí, después compramos un par de trajes y la hemos liado. La pasta se va. O sea, cuanto más dinero, mejor. Si hay que farmear bichos dorados, se farmean. Por Dios. Que son muchos dineros. Ok. Una anguila. ¿Por qué no? Evitar enfrentamientos y perdamos esta carta. Esa persona la tenía ya. Makami. Todavía tengo hueco. Como ahora tengo para 12 personas, ya puedo recopilar bastantes personillas. Así que casi ni merece la pena fusionar. De hecho, es que... Casi no merece la pena volver abajo. Creo que me puedo curar una cantidad razonable de SP. Tengo huecos para personas. Fusionar realmente no me hace falta. Ahora mismo... Creo que no hace falta volver. Abajo. Me curo con objetos que tengo un montón. Déjame ver si hay algún objeto. Ya que tengo evitar enfrentamientos... Mira, voy a luchar contra ti, pero porque me has caído mal. Y coger ese objeto y ya me voy al... ¡Hombre! ¡Hombre un tanque! Digo, porque hay enemigos que seguro que aún no he visto. Como por ejemplo. ¿Qué opinas del viento? Pero al tanque tengo un poquito más de miedo. De respeto que al resto de enemigos. Generalmente cuerpo a cuerpo no es la solución contra ellos nunca. Generalmente. Pero a veces sí. ¿Fuego? No me pegues. ¿Rayo? Y ahora va a hacer carga mental. Y ahora sí que es cuando tendré miedo. Carga. Te tocaba atacar a ti. Lo sabes, ¿no? ¿Por qué no estás atacando? No voy a atacar cuerpo a cuerpo con el protagonista. No va a ocurrir. Es el único con el que no. Agilao. Vale, estás muerto. Ataque. Refleja. Nunca lo sabremos. Carga mental. Ahora es cuando sí que no voy a atacarte normal. Que te follen. Muere. Ok. 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 Interesante. Primero. Magia. Siempre. Dinero. También. Nuevas cartas. ¿Qué me saldrá? Menos dinero. Pero bueno. Completo el suple. Lo cual es bueno. Bueno. Ya me he enfrentado con un tanque. No me hace falta enfrentarme con más enemigos. Me dan miedito. Que algunos te la lían. Que hacen carga mental. Ataque a todo el equipo. Alguno debilidad. Atacan otra vez. Y te revientan. Así que mejor que no. Que te despistas y te joden. Sobre todo ahora que tengo poco SP. Mira. Me han dado más para SP. Maravilloso. Vámonos al siguiente piso. He empezado a oír cosas malas. Once pisos. Para no variar. Se acaba de guardar automáticamente nuestro progreso. Porque hemos llegado a este piso. No me hace falta volver. Paso de volver. Vamos a enfrentarnos directamente. Que le den. Antes de nada. Lo de siempre. Curaciones. Estamos todos curados. Maravilloso. Y ahora. Gastemos objetos. Que tengo refrescos para aburrir. Como siempre. Me dejaré un refresco de cada. Por si acaso hacen falta para algo. ¿Qué es esto siquiera? HP. HP. SP es lo que estoy buscando. Aquí están. Doctor Salneo. Venga. Uno de cada. Lo más importante es para mí. A los aliados que les follen. Tap soda. Tengo un huevo. Lo cual celebro. Ahí como entra. ¿Qué es esto? 100 SP a un aliado. Yo Kiko. Ala. Arregla. No hace falta que te dé toda, toda tampoco. Y Kanji apenas gasta. Ya estamos listos. Ala. No hay que volver para abajo. No hay que pagarle al puñetero zorro asqueroso. Qué tío más ansias. Y llamaré. Pediré socorro solo porque sí. Aunque no voy a darle tiempo a que realmente nadie me dé auxilio. Historia. Creo que esa chica llamada Reese está aquí delante. Pero no estoy seguro. No. Yo estoy seguro. Seguro. Vamos. Abrir la cortina y entrar. ¿Qué parte de Yolo no has entendido? Historia. No. Llevamos esos trajes. Ahí está. Mira. La auténtica está aquí también. Yo sé que te hemos dicho que te quedes en la puerta. Todos están mirando. Sus ojos están todos en mí ahora. Habrás tenido públicos más grandes. Somos seis personas. Pero bueno. Detente. Para. ¿Qué pasa? ¿Quieres mostrar la mercancía, verdad? ¿Cómo? ¿Qué te parece esto? Parece que tienes demasiada ropa. Me prometieron una cosa bastante específica. Y siento que no se está cumpliendo. Por favor. Detente. O para esto. Oh, quiere que pare. Es tan gracioso. Como si fuera. Como si fuera. Como si fuera siquiera. Estuviera siquiera cerca de lo que estás realmente pensando. Pequeña. Guarra. Pequeña mofeta. Zorra. Tú eres yo. Y obviamente yo soy tú. No. Eso no es cierto. Nadie va a alzar la voz. Nadie. No. 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 Venga. Mira. Ni siquiera puedes apartar la vista. Alguien. Esta soy yo. Así es como soy realmente. ¿Alguien piensa? No. No Reset. La falsa celebridad. Mirad a la chica que está delante vuestro. Estoy cansada de ser un cliché que se traga todo lo que le dan y lo acepta con una sonrisa. ¿Reset? ¿Quién es ella? No hay una persona en este mundo. ¿Reset? ¿Quién demonios es ella? No hay una persona... No existe una persona así en este mundo. No soy... ninguna otra cosa que yo misma. Venga a mirarme. No. Eso no es... Yo... Somos seis personas. Cinco personas y un oso. Nadie... pretende interrumpir esto. Nadie. Bueno, entonces creo que es hora de demostrarlo. Voy a mostrarlo todo. Dejar que... mi... verdad desnuda... se grabe en vuestros cerebros. Eso no me importaría. Tampoco. ¿Te va a mentir? Para, detente. Tú no eres... No, no, no lo digas a buenas horas. ¡Tú no eres yo! Que Josuke no sea el que la ha interrumpido no me extraña tampoco. ¡Jiji! ¡Jojojoja! ¡Aquí viene! Ahora por fin soy yo misma. ¿Cuántas excusas se buscarán para que nadie diga nada en estas escenas? Aquí viene, honestamente, es poco peor de lo que esperaba. Eso técnicamente no es estar desnuda, es lo de vestirse en plan con pintura, que se supone que es artístico y eso, pero... ¡Casi cuenta! ¡Pero combate! ¡No eres yo! ¡Joder! Todas las veces. Mola porque dice, deleitar vuestros ojos, pero me encantan los sonídicos. ¿Por qué suena pegajoso? Soy una sombra, mi auténtico yo. Y ahora el momento que estabais esperando. Es hora de que os muestre cada centímetro de mí misma. No hace falta. De verdad. Ah, y para nuestros invitados en primera fila... No hay nada que odie más que ese sonido. Os daré un servicio extra especial, extra intenso. ¿Yo era así también? Oh, tío. Sí y no. Pero mayormente sí. Ojo, vais a... Vais a correr y vais a subiros en el escenario. Vaya invitados más... Con tan pocos modales. Ya estábamos subidos. Tal vez estéis buscando una experiencia que sea un poco más intensa. ¿Puedes hablar sin dobles sentidos por una vez? Anda, mira, sí que me han animado. Yuhu, ánimos. Tengo toda la vida y todo el SP. Me da igual. Así que bien... Feria de tiempo. Ok. Ataque normalito. Parece una tontería, pero... Fallo. Ataque normalito. Hombre, ha acertado. Crítico. Maravilloso. ¡Ah, por ella! Bueno, venga, gilado. 98. Buen trabajo. Eh... Zyonga. Me acabo de acordar cómo funciona esta batalla. Es distinta a la que recordaba. Romper fuego. Ay, no. Resistencia al fuego reducida, pero... Tengo una persona de fuego, o sea que tampoco pasa nada. Siempre que me hagas hielo. De hecho, hielo ahora mismo no jodería. Somos dos personas. Nos afecta el hielo a dos. Eh... Hablando de agilado. ¿Qué opinas de más agilado? Creo que no tiene debilidades realmente. 132. Buen ataque. Eh... Hagamos buffo, pero no le afecta ningún elemento. No debería. Y más agilado. Venga. Que es gratis. Ataca físicamente con Kanji. Sí, debería. El problema es que pierdo vida y perder vida no siempre me conviene ahora mismo. 120 en total. Ah, estáis disfrutando. Todavía me he quedado un montón hasta que muestre mi auténtico yo. Aún no habéis visto nada. No hagas ese puto ruido. Agil. Tú sabrás. Vale, cambio de planes. Jack Frost. Hay que hacer carga mental. Esto está durando demasiado. Y tengo Ice Amp, lo cual va a ser una puta risa. Rampaje, venga. De perdiós al río. Que quitaré más probablemente con puto buffo. Si fuera buffo la una aún. Fallo. Eh... Sigamos con el agilado. Tengo bastante vida aún. 98. Tampoco es para tirar cohetes. Pero bueno. Te perdono. Otro kill rush. A ver si pegamos tres veces. Sería lo ideal. Una vez. Antes lo digo. Marahi. Y ahora me ajeta el fuego, por supuesto. No, toques. A por... Bueno, a por él me da igual. Ok, toca curar. He perdido ataque y eso es malo. Hubiera quitado más este turno. Pero... Ma bufula. El ma me sobraba. Voy a gastar más SP del que debajo, pero... 354. Disfrútalo. Eh... Rampaje y curar con Yukiko. Sin duda. Ya frost es lo que tiene. Que está cheto. ¿Sabes lo que molaría? Mediarama. Estaría guay. A estas alturas del juego. Sigamos pegando. Fallo. ¿Qué? ¿Os he hecho... Os he hecho un daño tan exquisito y todavía no estáis satisfechos? Qué invitados tan quisquillosos. Pues... ¿Qué sería mejor que murierais entonces? No, no. Quieta. Las habilidades de Yukiko, de Kanji, de Chie y del protagonista anime polleces están siendo analizadas por completo. No se vale tocar. No se vale tocar. Ja, 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 ja. Ok. Sin tocar. Sin tocar. Ay, que fallo. Los ataques no funcionarán. Eh... Sin tocar. Los ataques no aciertan. Curemos. Los ataques no aciertarán. Mafio, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? En guardia. En guardia. En guardia. En guardia. A lo mejor tengo que atacar de verdad en guardia. No me acuerdo exactamente cómo funciona. No fui tan listo la primera vez que jugué a este combate como para quedarme en guardia. Bien. Me puedo quedar en guardia. Puedo ver todo sobre vosotros. Ja, 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 ja. Literalmente no le puedes pegar durante esa fase. Pero esa fase no es una fase. Es esto. Historia.